mi raza el día de hoy vamos a preparar una receta bien sencilla pero con una carne bien especial así es vamos a utilizar carne de praderas huastecas el origen de lo bueno pues así es mi raza vamos a utilizar carne de praderas huastecas vamos a utilizar 10 millos mira nada más que corte tan grande y bueno es un corte grande pero a la vez también es delgado para ponerlo en la parrilla y que se hace perfectamente bien entonces que tengo acá de este lado tenemos un rub al cual solamente lo preparamos con ajo le pusimos sal le pusimos pimienta y un poco de paprika entonces con este rub vamos ahora sí a empezar a sazonar nuestra carne vamos a agregar así de esta manera y lo vamos a llevar a la parrilla venganse para acá vamos a dejar que se hace la carne perfectamente bien aproximadamente unos 5 minutos por cada lado y en lo que se hace la carne vamos a preparar una salsa una salsa con aguacate le vamos a poner unos tomatitos cherry y también vamos a agregar un poco de cebolla aproximadamente un cuartito de cebolla es lo que vamos a agregar en nuestra salsa solamente hay que tantemarla también tantito en la parrilla ahí la vamos a dejar en lo que se está asando la carne vamos a preparar la salsa aquí en el molcajete tengo un poco de sal también tengo chile piquín y vamos aquí a martajar vamos por los tomates que ya están listos en la parrilla estos tomatitos cherry le van a dar un sabor diferente a nuestra salsa ya que este tomatito es un poquito más dulce y con mucho más sabor ya está la cebolla lista también solamente la tatemamos tantito sobre la parrilla la vamos a cortar y la vamos a agregar acá en nuestra salsa por último vamos a agregar una pieza de aguacate para finalizar vamos a agregar aproximadamente el jugo de dos limones incorporamos todo perfectamente bien ahora sí vamos por la carne a la parrilla y esto ya estaría listo finalizamos agregamos nuestra salsa en la carne y con una buena tortilla a disfrutar de esta carne de praderas huastecas el origen de lo bueno haz tus pedidos por whatsapp sucursal abastos guadalupe 81 15 16 0208 sucursal monterrey megafrio 81 22 00 27 30 y bueno mi raza así queda la receta recuerda que utilizamos 10 millos de praderas huastecas el origen de lo bueno el origen de lo bueno Gracias.